A continuación en HCH Noticias, cobertura exclusiva a las manifestaciones durante todo el día en Ciguatepeque. Tomados por completo y por varias horas, los cuatro carriles de la carretera internacional CA5, desde la entrada principal a la ciudad de Ciguatepeque, hasta cercanía de las casetas de peaje, más de dos kilómetros de carretera, cubiertos por miles de piedras, que uno de los manifestantes dijeron que estaban preparadas para repeler el ataque de las autoridades. En unos momentos se caldearon los ánimos y hubo enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional Preventiva. En esta ocasión se usó gas lacrimógeno. Algunas personas, según dijeron el magisterio y los médicos, andaban infiltrados y encapuchados. Unos de ellos inclusive cobraban por el paso de los vehículos y otros realizaban actos vandálicos. Pero los maestros y los médicos dijeron que no estaban de acuerdo, hablaron con ellos, pero era imposible detenerlos. En esta ocasión, todo el departamento de Comayagua, Taulabé, Jesús Doctoro e Intibucá, se unieron en esta multitudinaria manifestación, de manera pacífica, porque ellos lo que querían era hacerse sentir y hacerle un llamado al presidente de la República y también al ministro de Educación, que ellos también tienen derechos y que están en una lucha a nivel nacional. Asimismo, una persona de ciudadanía norteamericana venía con su pareja en un vehículo color gris for escape. Supuestamente sufrió desperfectos mecánicos o sería que le ganaron los nervios. Él aceleró en una curva, llevándose varias barricadas y dañando considerablemente el vehículo, por lo que quedó varado a la orilla de la carretera internacional CA5, poniendo en peligro la vida de varios manifestantes, por lo que ellos se sintieron molestos y le dieron persecución. En su momento querían lincharlo, pero unos maestros intercedieron para evitar que sucediera un incidente mayor. Los nervios llenaron a estas dos personas, los cuales pedían que por favor no les hicieran daño. Después de unos minutos, los dejaron ir. El vehículo, como no podía moverse, lo dejaron en el lugar. Después, las autoridades policiales y antimotines venían para despejar la carretera internacional CA5. Los manifestantes retrocedieron, pero unos de los encapuchados serían supuestamente los que incendiaron el vehículo que dejó el norteamericano. También se pudo observar de que una persona de civil, supuestamente un policía, fue agredido y se le vio el rostro ensangrentado. Lo escoltaron por toda la carretera internacional, hasta dejarlo a cercanías de la entrada principal a la ciudad de Ciguatepeque. Lamentando este tipo de hechos, que en la ciudad de Ciguatepeque no es común que sucedan, y haciéndole el llamado al magisterio, a los médicos, estudiantes y padres de familia, para tener un mayor control sobre ello. Pero ellos aseguran que continuarán en la lucha, y las autoridades policiales han estado presentes en la carretera internacional CA5, para evitar disturbios de una gran magnitud. Con este informe, retornamos a Estudios de HCH Televisión Digital. Les informó Ricardo Castro.